Me dijo Marina que querías hablar conmigo. ¿Qué se te ofrece? Siéntate, por favor. Sebastián me comentó que quería renunciar al puesto de jefe de departamento de apoyo a la comunidad. Estoy en condiciones para darle curso a tu renuncia de inmediato. ¿Me estás pidiendo que renuncie? Era lo que querías, ¿no? Pues sí, pero ya no. Hice mis cálculos y con unos tres o cuatro meses más que me quede aquí, y puedo terminar de pagar la deuda que tengo con un pedro. ¿Le debes mucho dinero todavía? Sí. Además de la renta y el préstamo que me dio para el traspaso, tuve que pedirle otro dinero para reabrir el restaurante después de la explosión. Creo que ya te lo había contado, pero... Claro, como tú ya tienes otra vida, pues esas cosas se te olvidan. No, y tienes razón, ¿eh? No tendrías por qué acordarte. ¿Para qué? Si tú y yo ya no somos nada. Mira, no me he olvidado que te ofrecí que nos convirtiéramos en socios. Que le comprábamos el restaurante Arango. Sí, 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 me lo dijiste. Pero eso era en otro tiempo, cuando planeábamos un futuro juntos. Ahora eso ya no viene al caso. No importa, yo sigo lo mismo. Págale. Compra el restaurante. No, o sea, no quiero nada contigo. Me dejaste muy claro que yo no soy nada para ti. Yo sola me puedo hacer cargo de mis deudas. No necesito nada de tu parte. Sara, yo lo único que quiero es ayudarte. Si crees que puedes dirigir mi vida, estás muy equivocado. Ya estoy harta de tu amivalencia. Un día me amas y al otro día no. Un día me quieres proteger y luego me haces el peor de los años. Regresas para ayudarme y me pasas a tu esposa enfrente de mis narices. Y ahora quieres controlar mi vida. ¿Eh? Me tienes hecha un nudo. Pienso en ti un segundo bien. Y mal al otro. ¿Y sabes por qué? Porque no alcanzo a entender cuando me estás mintiendo, cuando me estás diciendo la verdad. ¿Quieres saber la verdad? Muy bien. Te la voy a decir.